¿Qué es cuando están solas? Amor, familia, diversión, sexo, salud y belleza. Entre Mujeres con Lupita Escobar está al aire. A lo largo de una hora porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las mujeres. Vamos a hablar del cáncer de mama. ¿Se puede prevenir? ¿Cuándo hay que hacer estos estudios de mastografía, ultrasonido? Todos estos temas en relación al cáncer de mama, cuando ya se tiene cáncer de mama, ¿qué sigue? Vamos a platicar, Sol nos va a platicar parte de su experiencia. Le invito a que se quede aquí en MM Toluca, donde la televisión se ve diferente. Y quiero comentarle, quiero comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Put Garden, Metepec, que estamos ubicados en Adolfo López Mateos, número 2741, perdón, es que... En Adolfo López Mateos, número 2741, Colonia Bellavista, Metepec. Los días de operación es de martes a domingo de 9 de la mañana a 9.30 de la noche. Y bueno, aquí todo lo que se le antoje, pero por favor no piense mal, estoy hablando de comida, comida sin vida. No vino la que piensa mal. No vino la que piensa mal, pero comida muerta, ya preparada y demás. Lo que se le antoje, comida para comer y vida. No, 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 no. Estamos hablando donde hay 15 marcas diferentes con más de 500 platillos, gracias a Food Garden, Metepec, a Nais y a nuestro querido amigo Juan Carlos Díaz, que el día de hoy reciben a toda la producción de Entre Mujeres de MM Toluca. Y también saludar a Il Cazzo, comida italiana. Más adelante le voy a decir, porque es el restaurante preferido de Isabel Blancas. También el Pelaná, cocina peninsular del sur, yucateca. Y bueno, de un lugar donde no vamos a salir, se llama Mexclas. Mexclas, comida saludable, fruta. Todos estos, bueno, si a usted le gusta mucho cuidar la figura, comida saludable, ahí usted tiene una buena opción y muchas opciones más. Pero este día, gracias, mi Gaviar. Sigan, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lupita. A nuestras invitadas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí, y pues con un tema súper interesante para todos, para todos y para todas. Y todos porque es una enfermedad que también ataca a un porcentaje menor, pero también ataca a los hombres. Entonces, es un tema, vamos a hablar de cosas súper importantes para hombres y mujeres, y para la familia, ¿no? Porque es una enfermedad que ataca no solamente a la persona que la padece, sino a la familia. No solo a familiar completo. O sea, entonces, pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por recibirnos a Food Garden, Metepec. Y pues, vamos a comenzar. Y saludos, saludos a Lady Fabiola, que bueno, está en una comisión, y también a nuestra querida Isabel Blanca, está en este programa, bien trabajadora. Y me da mucho gusto recibir a Sandra Marisol Bernal Martínez, que decíamos, bueno, ella es investigadora, dedicada a la docencia, pero también es una guerrera que está luchando con esta enfermedad llamada cáncer de mama, y que estás de pie y dando batalla, y que seguramente en algún momento vamos a decir que ya la vencaste. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a los que nos están viendo. Ojalá nos pueda funcionar este programa para concientizarlos, concientizar tanto a hombres como a mujeres sobre esta problemática, por esta enfermedad llamada cáncer. Muchísimas gracias. La invitación para mí es un honor y es una responsabilidad de estar aquí para poder apoyar a todo mundo. Muchísimas gracias, mi querida Sol, y también se encuentra con nosotros, Martita Alejandra Esquivel Díaz, socia fundadora, directora operativa de MamaCheck, profesional en radiología e imagen de mama. Gracias Martita por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, qué bueno que nos consideraron, y como bien dice Sol, ojalá que este espacio, esta hora de tips, de vivencias, de experiencia, de conocimiento, sirva para concientizar a más mujeres. Así es, es muy importante. Las cifras del cáncer de mama. Se dice que alrededor de 22 mujeres al día están perdiendo la batalla contra el cáncer de mama. No hay algo que podamos hacer para prevenirlo, pero si lo detectamos a tiempo, podemos cambiar la historia. ¿En qué etapa? ¿A qué edad? Porque el Inegi revelaba unas cifras que a las mujeres, ya no más de 40, de 40 en adelante, sino a más pequeñas, les está dando cáncer, porque no sabemos. Sin embargo, pues todas debemos de cuidarnos, tocarnos. ¿Quién ya se hizo la mostografía? Bueno, aquí estamos muy chicas, pero... Realmente, es una pregunta incómoda. Ya, ya, también. Yo también, en Mama, check. Y Gaby, ya casi, ¿dó? Ya casi me toca. Pero el ultrasonido es muy importante. El ultrasonido sí me lo he hecho. Y además, también, el famoso revisarle, verle, estar pendiente. Y es para las, como van las manecillas del reloj, o sea, ir revisando y demás, y poder detectar esa situación. Que una mujer se revisa los senos y descubre que tiene como arrocitos. Esto, llamado fibrosis, que dicen los médicos, que bueno, que es natural, después de que mamá andaste y demás, pero que hay que estar pendiente que esa fibrosis no crezca. En Mama, check, yo quisiera empezar. Dan radiología y dan mastografía. Pero, ¿quiénes deben de ir al ultrasonido? ¿Y quiénes a la mastografía? El principal factor de riesgo para padecer cáncer de mama es ser mujer. Y a edades, bueno... Prícanos acomodados, mamá. Así es. Exactamente. Ninguna se libra. La estadística que a mí me parece más impactante es que una de cada ocho mujeres. O sea, que si aquí habemos ocho, una de nosotras puede padecer cáncer de mama. Ah, esta es la pechita. No sabemos a qué edad. Puede ser mayor de 40, puede ser una jovencita de 16. Es mi experiencia más joven en cáncer de mama. 16 años, una jovencita. Exactamente. Entonces, se recomienda o los médicos recomiendan que todas se autoexploren a partir de los 18 años cada mes, que incluyan a partir de los 25 años una exploración médica. Yo que estoy en esto, llevo 12 años de experiencia viendo únicamente imágenes de mama, recomiendo que si está en las posibilidades de las mujeres, de las mamás, empezar con ultrasonidos desde los 18 años. Sí. O sea, revisarlas de manera anual. De forma anual. No causa ninguna molestia, no es doloroso como la mastografía, no se ocupa radiación y podemos tener vigiladas a nuestras hijas, a las jovencitas y poder detectar algo a tiempo. No hay tanta incidencia como en las mayores de 40 y de 50 años, pero el boleto ganador no sabemos quién se lo va a sacar. Entonces, un ultrasonido que es económico, que es inocuo una vez al año, pues literalmente nos puede estar salvando la vida. A todas las mujeres y también a aquellos caballeros que se llegan a tocar y sienten una bolita, pues también acudir al médico. Exactamente. Lo que es en una incidencia menor, sí sucede y sí sucede. Sin embargo, pues somos las mujeres, bien lo decías Martita, por el simple hecho de ser mujeres, existe la posibilidad de que nos pueda pasar. Y algo muy importante, llega la mastografía. Yo les voy a contar cómo me fue en el aplastón de chichis prácticamente, porque les decía, es eso, es una maquinota que te saca como la radiografía. Es uno así, ya la gente no se lo va a querer hacer, pero algo muy importante que me dijo la doctora, Lupita, aguántate 30 segundos y esos 30 segundos van a ser la diferente. Le digo, es que me duele. Le dicen, son 30 segundos, Lupita. Y si fueron uno de 30 segundos, luego el otro de 30 segundos. De menos. Bueno, son cuatro proyecciones y dura unos tres, cinco segundos cada proyección. Ay, ya me tienes bastante sacada. No, no, no. Hay que quitarle esa mala fama a la mastografía, porque también por eso tenemos las estadísticas que tenemos, las mujeres no acuden por miedo y créanme de verdad que la mastografía es la diferencia entre la vida y la muerte. Y es un ratito de molestia a lo mucho medio minuto tomando las cuatro proyecciones que les van a salvar la vida literalmente. Uno así, otro así, para detectar cualquier situación que puede existir en las mamas y si hay alguna situación, situación de cáncer. Yo quisiera preguntarle a Sol, si hacías chequeos periódicos, te checabas los senos, como nos dicen, porque vemos ahorita en el mes de octubre, pues todos, ¿no? Chécate, tócate, para que no te toque y demás. Y como van las manecillas del reloj. A ver, voy a hacer rápido una pregunta. Aquí todas las mujeres que están. Bueno, a ver, a ver, a ver más poquitas. ¿Se han checado, se han tocado los senos para detectar? ¿Cris? ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá? También, también. ¡Oh! ¡Muy responsable! ¡Muy responsable! ¡Muy bien! Es que es muy importante. Y a veces pasa en los poquitos de que el esposo, no, ¿cómo va así con el doctor? Y luego te va a revisar y te va a agarrar y te va a tocar. O sea, esa revisada puede salvarte tu vida. Pero, perdón, Sol, tú te habías hecho esas revisiones periódicas. Sí, de hecho sí me las realizaba. De hecho, lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? En el octubre del 2018 fui y me hice una mastografía. Posteriormente la llevé con el médico y el médico me dice que no, que eran bolsitas de agua, que no había ningún problema, pero pues yo las sentía grandes. ¿Tú las detectabas? Sí, yo las sentía, las detectaba perfectamente, pero no tenía dolor, no tenía problema, ya ven que se deforma el pezón, se sume, cambia de coloración. Yo ninguna situación de esas tenía. Entonces, ya bueno, ok, perfecto. El error más grande de mi vida es no pedir una segunda opinión. Siempre hay que manejar una segunda opinión y sobre todo tratándose de la vida. ¿De la salud? Exactamente. Entonces, de ahí posteriormente, eso fue octubre de 2018. En septiembre del 2019, el 7 de septiembre del 2019, me detectan que es cáncer, este, etapa B-A-Ritz 4.5 de 5. La escala mayor son 5 puntos, yo tenía 4.5. O sea, estabas a 5. Sí. Me estaba muriendo y literalmente cuando pese a ver todo el mundo, todo preocupado, efectivamente, te aplastan, te hacen y esa ocasión cuando me tocan en el seno derecho, empieza a nacerme la mastografía. Yo no grito ni cuando me espanto, o sea, como que hago un grito hacia adentro, nunca me espanto, o sea, me espanto, pero no grito. Pues esa vez sí grité, que era un dolor espantoso porque ya eran tumores, el más grande era de 5 por 4. Entonces, eran tumores cancerosos ya considerables. Ya cuando yo me tocó ver a todas esas personas, pues la cara, la preocupación, dije, bueno, díganme que cuando me pasan ultrasonido, me alcanzo yo a girar y empiezo a ver en la pantalla y esta pantalla me refleja exactamente los tumores. Le digo, bueno, díganme qué está pasando, nada, está bien. Digo, a ver, un momento. Le digo, a mí díganme las cosas cómo van y clarito lo que está sucediendo y exactamente porque tengo que saber, tengo derecho, es mi cuerpo. Dice, bueno, dice, terminaron el estudio y me dicen, te estás muriendo, muévete. Tienes ciste, tiene desdicemin, tienes seguro, ¿qué tienes? ¿Por qué te estás muriendo? Y pues. ¿Así de fríos? Pues, entre fríos, pero yo prefería, con todos los médicos, yo prefería que me dijeran las cosas tal cual, la verdad, para que tú sepas. Pero dijo, algo que aprendimos en nuestro pasado programa, que los doctores deben de tener tono, tino y tacto para dar las manos. Así es, pero pues desafortunadamente las emociones no las controlamos siempre y estaban muy, muy espantados, estaban muy impresionados. Entonces, de alguna manera justifico la forma y también de que yo exigí que me dijeran tal cual las cosas. Y pues así, así fue, así se iniciaron las situaciones, a pesar de que te revisas, a pesar de que te checas, pero sí les puedo decir y les recomiendo, chequense, miren una vez al año en lo que es mastografía y lo que es el trasonido. Pero sí, chequense diario mientras se están bañando, porque entre más pronto detecten un cáncer, menos problemas tienen, no hay un sufrimiento, es mínimo a lo que realmente pasa uno cuando uno ya tiene una etapa muy avanzada y que a veces está uno aquí por milagro, sino porque la ciencia, si fuese por la ciencia, por los médicos, yo no, yo no debería de estar viviendo en estos momentos. Entonces, sí, es muy delicado, es muy importante. No eres fuerte, eres fuerte. No te creas. Después una nos hacía esta la muestra. Ajá, Martita, y cuando detectan ustedes algo ahí con la paciente, ya lo decía Sol, le dicen en ese momento a la paciente, o sea, porque están ustedes ahí y detectan algo, y saben cuando es cáncer y cuando no es cáncer, cuando hay algo preocupante. No, nosotros como radiólogos, yo soy técnico radiólogo, tengo mucha experiencia en imagen de mamá, nosotros como radiólogos nos basamos en las características de la imagen, las características que nos da la pantalla, cómo es el tumor, su densidad, su color, sus bordes. Nosotros podemos tener sospecha, una baja, mediana o alta sospecha, dependiendo de las características que vemos en la imagen. Pero el único método, el que nos puede confirmar al 100% es la biopsia. Ahí sí necesitamos que un patólogo especialista vea las células del tejido que extrajimos con la biopsia y se confirma ya en ese momento al 100% que se trata de algo maligno, benigno y de qué tipo. Después Sol, ya tienes el diagnóstico que sigue, ya tengo cáncer, está en una etapa muy avanzada, ¿qué sigue? ¿O usted estás en proceso de lucha todavía? Sí, me preguntabas hace rato si estaba de alta, no estoy dada de alta, estoy en proceso, estoy monitoreada, estoy con tratamiento, tratamientos fuertes para ir controlando. Después de que te dicen que ya tienes el cáncer, se te cae el mundo. Porque pues en este caso, en mi caso soy madre soltera, orgullosa de tres caballeros, Abdel Khalid, Rachman Yasser y Máximo Zahid. Tres caballeros increíbles y tres ángeles que gracias a ellos estoy aquí. Estoy totalmente agradecida también con toda mi familia, mis padres, mis hermanas, mis puñados, mis sovinas. Pero tuve que batallar con el cáncer, pero al mismo tiempo con la pandemia. Entonces, estábamos aislados, estábamos con situaciones muy difíciles, muy fuertes. Entonces, inician, vas con tus médicos, te mandan con oncólogos, te hacen la biopsia. La biopsia comprueba efectivamente que son tumores cancerosos. Muy avanzada la etapa, confirman todo lo que me dijeron inicialmente. Entonces, yo era la primera que quería un milagro, que me dijeron, bueno, son bolitas, grasa, no pasa nada, ¿no? Pero sí, sí pasaba, pasaban cosas fuertes. Y a día de ahí, me tocó una oncóloga muy buena, joven, pero muy buena, Andrea Norma Andrade. Soy mala para los nombres. Te dice, y por eso es importante, insisto, que se revisen. Sabes que yo voy por tu vida, voy por tu vida, no voy por tu físico, tú como quedes vas a quedar hecha una pintra fumana, vas a quedar devastada, sí, sin cabello, sin pelo, sin nada, pero yo voy por tu vida. Yo te quiero garantizar tu vida y más por el nivel en el que estás tú aquí presente. ¿Por qué hablaron así los médicos conmigo? No porque sean malos, porque yo pedí la realidad. Yo pedí la realidad porque te sientas, estás volando porque no tienes piso, porque dices, te estás muriendo y mentira que, bueno, yo era de las que a cada rato, ¡ay, me quiero morir porque me pasó no sé qué! No es cierto, nadie nos queremos morir, definitivamente. La vida es bella y es deliciosamente rica para saborearla, ¿no? Y estás volando y estás con esa situación y dices, ok, ya tengo el cáncer, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Primera, ¿cómo lo voy a decir a mis hijos? ¿Cómo lo voy a decir a mi familia? ¿Cómo lo voy a decir a mis seres amados que tengo cáncer y que me estoy muriendo? O sea, no es siquiera iniciamos un cáncer, sino ya casi, dirían, con el piecito, un pie en el hoyito y el otro en la orilla de ahí del pastito, ¿no? Pero fue cuando dije, yo tengo que dar un matiz diferente a esto, si estoy aquí, ok, yo no tengo religión. Mi jefe me dice que posiblemente me estoy creando, creé una propia, muy particular. Pero tienes fe. Pero creo en un ser supremo, creo mucho en la naturaleza, creo mucho en todo, en el sol, en la lluvia, en las estrellas, la luna, la tierra, las plantas, todo. Entonces, pues dije, si me estás diciendo esto para, me estás poniendo esto para que reniegue de ti, pues, ¿qué crees, creador? Viene esto y viene más, y te lo voy a aguantar. Si es para que yo te pregunte la clásica, ¿por qué a mí? Tampoco. Yo soy ignorante. Tú eres el sabio. Tú sabes por qué está pasando esto. Nada más dame fuerza y fortaleza y ayúdame con mis hijos. Y ya, lo más difícil, para mí lo más difícil fue darle un giro a ese cáncer, darle otro matiz y ayudar a las personas que me he encontrado en el camino a que lo vivan diferente. Que es muy doloroso y se te está yendo la vida, literal, sí. Pero depende de tu actitud, depende de tú cómo lo quieras llevar, y lo estoy diciendo por las compañeras que, pues, invité también, que están en ese proceso, adelante. No importa cómo quede, cómo esté su cuerpo, cómo esté todo. Yo llegué a estar en los huesos, se me caía toda mi ropa, nada de cabello. Yo te usaba mi cabello como toda la mujer fashion, abajo de la pompa, y muy cookies, pero realmente llega un momento que dice, eso no importa. Lo que importa es mi vida y que yo me mantenga firme. Hoy en día todavía tengo muy devastado, muy deteriorado, muy desgastado mi organismo. Sí lo tengo así, pero mi ser y mi espíritu no me lo ha tocado el cáncer, ni lo va a acotar, no lo va a tocar jamás, ni eso, ni ninguna otra enfermedad. Porque un sueldo premio me trajo aquí, y si sigo aquí es porque tengo que hacer cosas, y tengo que seguir ayudando. Por eso estoy aquí hablando, es mi tercer programa, y vuelvo yo a agradecer esta oportunidad, porque es más fácil llegar a ustedes a través de estos medios que en mi camino. Entonces, es muy importante. Tengo amigas, una de ellas se llama Tere, está espectacular. Se detectó a tiempo, le quitaron el tumor, un abrazo, Tere, por lo que estás pasando, te abrazo, y ánimo, échale ganas, se lo quitaron y fue una cirugía conservadora. La que ahora está más bonita, la pusieron más cookies, más bonita, y está impecable, sube, viaja, hace, porque esa es la importancia de, en caso de que tú tengas un cáncer, lo detectes temprano, a temprana etapa, no sufres casi nada. Pero problema cuando ya te toca como caso particular, que ojalá yo sea la última, yo quisiera ser la última persona y que se desapareciera el cáncer. Esto y el famoso SIDA, ojalá desapareciera del planeta, son las enfermedades devastadoras. Pero esa es la importancia de poderse checar, cuidar, tocar emociones. Híjole, sientes que te mueres, pero si tú tienes la actitud, tienes el ánimo, cantas, bailas dentro de lo que puedes, te mueves, o sea, ves diferente. Yo me veía al espejo totalmente, colona, y sonríe, yo me sonreía, ay, qué bonita me veo. ¿Y tus hijos fueron un apoyo importante? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando se me cayó el cabello, totalmente, dije, ¿cómo le aviso a mi hijo? Mi hijo Rachman es el mediano, y era el que estaba conmigo en esos momentos, dije, cielos. Y yo dije, pues se lo voy a hacer de broma, pero cuando a mí se me estaba cayendo el cabello, me inquena en la regadera porque literal se tapó la coladera, y mareada, y el malestar, o sea, es una impresión. Es un golpe tan fuerte para la humanidad. Sí, es un impacto. Es parte de nuestra feminidad. Sí, quedas impactada y empiezas a ver cómo se te va cayendo, o sea, es traumático. Pero ya dije, respira, respira, tienes que salir de esta. Sabías qué iba a pasar, o sea, dentro de todo hay que estar consciente de los procesos de que vamos a vivir, y cómo los podemos ir solventando, consejos y todo. Esto es para servirles. Con las quimioterapias, con las quimioterapias. Quimioterapia se tira totalmente el cabello. La primera, ¿cómo la viviste? La primera, pues... Porque uno dice, las quimios, y sabemos que te ponen en el sillóncito, te conectan, y ya, pero es lo que nosotros nos imaginamos. Ajá. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, pero yo ni eso me imaginaba. Yo decía que una quimioterapia era a través de un aparato y te acostaban y te ponían, te metían en algún aparato, ¿no? Pero resulta que no, vas y te sientas. Desgraciadamente yo les decía, este, quimiosardinas, porque tristemente hay muchas personas con cáncer. Tristemente. Entonces, damos uno sobre el otro, sobre el otro, y ponen los sillones. De acuerdo a tu tratamiento, ingresas, te dan, este, esto es vía intravenosa. En este caso, pues fue mi brazo derecho que se tenía que ser tratado con las quimios. Y mi hijo Rachman era el que estaba, se sentaba metro y medio enfrente de mí, cambió sus clases en la universidad para la tarde para estar con mis quimios. Y me veía yo, nada más le hacía así, le sonreía. Le dije, bueno, pues, ay, pues si van a meter que es hasta más fácil. Vamos, pues, pónganle. Pero en cuanto empiezan a entrar los químicos, sientes cómo te están matando. Sientes cómo te mata todo el cuerpo. Y es una sensación tan horrible, porque desgraciadamente no te mata el cáncer, nada más, te mata completo. Entonces, mi primer instinto, y es un instinto de supervivencia, es, me paro y me lo arranco. Pero volteaba yo, era mi hijo, y yo decía, ¿cómo? Pero mi primer instinto fue, dije, si esto me está matando, pues mejor, mejor morir por el cáncer. Y es lo mismo, de la sensación tan fea que es el recibirlo, ¿no? Después de eso, yo volteaba y le sonreía, y así como cuando mandamos el emotic, ¿no? Sonríele, sonríele. Y empiezan mis paros respiratorios, porque resulté alérgica a las quimioterapias. Entonces, fue más fuerte mi proceso que lo normal, porque eran de dos a tres paros respiratorios. Quitaban quimioterapia, ingresaban seis, siete químicos más para poder estabilizar. Este, sí, me estabilizaban y volvían a meter la quimio. Y, pues, pobres, eran, entraba a las ocho de la mañana y salía a tres, cuatro de la tarde. A veces los saludos para, para también los enfermeros y los médicos que estaban ahí dentro conmigo, porque... ¿En dónde te atendiste? En el Issste, en el Issste. Tengo, a través, soy maestra federal, y me atendían ahí en el Issste. En las que dos ocasiones, Cristian se llama al médico. Llegó un momento que yo estaba viendo, así como estamos ahorita, pero en una película yo me veía acá atrás, arriba. Me veía yo sentada, veía a mi hijo, veía a Cristian y me gritaba, mírame, no te vayas, mírame, no te vayas, por favor, no te vayas. Y yo, pues, decía, dije, pues no me voy, dije, lo estoy viendo desde acá arriba, ¿no? Pero después cuando reaccioné, no te vayas, dije, sí, dije, me estoy muriendo. Pero dije, no, no me puedo, no me puedo morir porque mi hijo está enfrente. Dije, tengo cosas que hacer, no puedo morir, que vas, vas otra vez, ¿no? Entonces yo luchaba y yo hacía como que quería meterme a mi cuerpo. Fueron sensaciones muy raras, que solamente, solamente las personas que vivimos ese proceso la sabemos. No quiero que nadie lo sepa por lo mismo, porque al principio me decían, es que, ¿qué se siente o cómo es? Le digo, no quiero que lo sepas. Ay, es que comparte, le digo, no es que no quiera compartir, sino solamente alguien que vive esto realmente lo puede comprender. Entonces, sí, yo prefiero decirles las cosas como son, porque son importantes. Mi hijo el mayor, después se cambiaron. Vamos a seguir platicando de este tema, mi querida Figuera Sol. Gracias por estar compartiendo. Vamos a hacer una pequeña escala de carácter comercial. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde Food Garden Metepec. Están ubicados en Adolfo López Mateos, número 2741, en la colonia Bellavista, aquí en el municipio de Metepec. Sus puertas están abiertas de martes a domingo, de 9 de la mañana a 9.30 de la noche. Lo que se te antoje, puedes venir, 15 marcas de oficiales, más de 500 platillos. Lo que se te antoje, Isa va a ser de Il Cazzo, Il Cazzo. Después voy a decir, se acuerdan, se acuerdan que les digan que es Il Cazzo. Comida italiana, saludos al chef Beto, muchas gracias a mi chef Beto, que ya, ya, no, 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 yo ya no voy a ir para allá a comer. La cocina peninsular del sur de Yucatán, el pelaná también, también nos van a decir qué significan estos nombres y las mezclas, bueno, los juguitos. Hace ratito me tomé uno de frutos rojos, ah, qué rico, sin alcohol, eh, sin alcohol, pero vamos a platicar de todos estos 15 martes. Así es, es malo. ¿Me está? Bien, bien, bien. O sea, una pequeña escala de carácter comercial y regresamos a su programa Entre Mujeres aquí en MM Toluca. Entre Mujeres con Lupita Escobar, una charla que no te puedes perder. ¿De qué hablarán las mujeres cuando están solas? Amor, familia, diversión, sexo, salud y belleza. Entre Mujeres con Lupita Escobar está al aire. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Unión 3. Unión 3. Unión 4. Unión 3. Ag � Пока. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Estos me combinan. ¿Qué? 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 Bueno, yo me voy a quedar con estos. Estamos en el mes rosa. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué? 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 Hay que cambiar la perspectiva? ¿Qué? 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 ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué? 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 temorcito que tenía se lo reventó. Entonces ella se fue con un dolor horrible y entonces ya tenía secreción que no había tenido porque le reventaron el tumor con el que ya empezaba el cáncer. Entonces es, ¿cómo es también importante acudir con profesionales? Hay pocos especialistas en el país, tanto a nivel técnico como médico. ¿Cómo podemos elegir? ¿Cómo podemos elegir en ese caso? Porque a lo mejor hay pocos especialistas, pero sí algunas cosas, algunos detalles nos puede decir o algunas instituciones que podamos decir este es un lugar de confianza en el que voy a ir y mi diagnóstico va a ser certero. Sí, siempre busquen radiólogos subespecialistas, no radiólogos generales, de preferencia oncólogos en el tema de mama, deben de ser radiólogos, son radiólogos que aparte de estudiar medicina hicieron una especialidad en radiología, después hicieron una especialidad en oncología y después hicieron una especialidad en mama. Son los únicos métodos. Están preparados. Así es. Y tienen un ojo clínico sorprendente porque aparte se especializan únicamente en mama. Entonces tienen que buscar ese tipo de médicos, la creencia pues vieja de que un solo médico puede saber todo de todo, pues ya es obsoleta. Claro, pero por eso es especialista. Es imposible, es una especialista para cada área. Las bolitas son de los oncólogos. No vas a ir al oncólogo hasta que te dé cáncer. Vas a ir cuando tienes sospecha de algo y la mínima sospecha porque el tiempo es oro. Para que la revisen, hagan la biopsis, los estudios, confirme que los estudios que se hayan realizado en cualquier gabinete hayan sido los correctos, que el proceso haya sido adecuado y esa es la diferencia. Y como dicen, si hay algo que sigue creciendo, que está molestando, que me cause insomnio todas las noches, no quedarnos con la opinión del médico, de la familia, de la recomendación de la amiga. Buscar al especialista aunque nos cueste, aunque nos lleve también tiempo y esfuerzo, pero puede ser la solución a este problema. Ese es un punto muy importante. Sí, es un punto muy importante el que estás tocando, el tiempo, porque actualmente la mayoría de las mujeres trabajan, entonces no tenemos tiempo más que para trabajar, más que la familia, los hijos, las escuelas de los hijos, o sea, todo ese tipo de situaciones porque tenemos que ser multitareas las mujeres y hacer milagros con todo, con nuestro tiempo y con todo. Pero para poder continuar con ese tipo de actividades necesitamos cuidar la vida, darnos un tiempo dénse un tiempo y lo estoy diciendo porque yo lo aprendí con dolor. Un día al año me dedico a hacerme mi mastografía, mi ultrasonido, mi revisión, salgo, me puedo ir a desayunar, a comer, a sonar, dependiendo de la hora que sea, me consiento, me compro, aunque sea un detalle, cualquier cosa que algo para mí, es mi día, es mi tiempo y sobre ello aprender a amarnos también, porque eso es un punto muy importante, el tiempo que debemos de dedicarnos porque no nos, realmente no nos amamos a nosotras mismas, queremos que esté todo bien a nuestro alrededor, tenemos que estar bien nosotras primero. Y quítense ese tamo, exactamente. Yo quisiera preguntarte, ¿cuánto gastaste? ¿Cuánto hubiera, bueno, cuánto estás gastando ahorita para hacer esos chequeos? Porque ¿qué hacemos las mamás? No, este, ya no tienes zapatos, no que ya viene la colegiatura, no que la comida. Todo antes. Mis exámenes pueden esperar mastografía, ultrasonidos, papá, neculado, ¿cómo se llama el otro? ¿Colposcopía? No, pues eso luego no los hacemos, ahorita todo firula bien, no hay necesidades. ¿Es más caro tener cáncer que prevenirlo? Definitivamente, simplemente el medicamento. Es impagable si no hubiera instituciones públicas. El medicamento, ahorita una quimioterapia, porque las retiraron muchísimo, una quimioterapia te sale alrededor de 300 mil pesos, una. ¿300 mil pesos una quimioterapia? Una, sí. Y, este, por ejemplo, las, las, perdón, 30 mil pesos, perdón, 30 mil pesos, pero aún así. No, pues es muy cara. Es muy cara toda la vida. Hay mujeres que requieren 8, 12, 16. Así exactamente, en mi caso fueron una serie de 8. Ahora, las radiaciones, las radioterapias son carísimas también. ¿Y la radioterapia consiste, la quimioterapia es la que te conectan y te pasan esa cosa que entra? Todos los químicos y todo eso. Ajá, los químicos. La, la radioterapia, desafortunadamente, lo hay nada más en México, viene mucha gente y se queda alquilando en el hospital 20 de noviembre del Issste, ahí en México. Este, rentan departamentos, porque vienen de toda la república, de toda la república, vienen y se tienen que quedar, si son, en mi caso fueron 28 radioterapias diarias. Entonces, les sale más barato a una gente que viene de California, de Chihuahua, de Veracruz, quedarse y rentar y estar ahí, y no es la persona sola, porque tienes que estar con personas que te ayuden, que te asistan exactamente, que te puedan mover, que te lleven al baño, que te ayuden a caminar, que te vistan, que te den de comer, o sea, quedas inservible realmente. Entonces, esa radioterapia, entras, es un cuarto, este, precisamente de radiología, con todos los cuidados, porque son radiaciones muy intensas que te ponen. En este caso fue mi cuadrante, pero no me destapo, pero yo dije que nunca me iba a poner tatuajes, entonces tengo tatuajes de puntos para poder, este, ubicar el aparato. Entonces, ya te tatúan, te checan, después de lo que tú quieras, en este caso tengo tatuado todo esto que hay así, los puntos para que baje el aparato, te ponen los cuadrantes, encuadran todo, se salen, cierran, porque son tan intensas las radiaciones, y te empiezan a radiar para tratar de evitar precisamente que se regenere el cáncer. La piel te la queman, queda la piel totalmente quemada, este, te duele todo, te irrita, sales muy desgastado, o sea, cero energía, adiós desde las quimios, adiós a todo tu sistema inmunológico, o sea, no puede ser, se puede decir que no es vida lo que estás pasando, porque hay veces que estás dormido, aparentemente dormido, pero estás despierto, pero quieres abrir los ojos, no puedes, escuchas todo, quieres moverte, quieres abrir, y todo el mundo piensa que estás dormido. Entonces es algo, una lucha muy emocional. Estás sin energía. Sí, una, una, es una lucha tan fuerte, porque sabes que estás viva, pero sientes a la vez como que estás muerto, porque no puedes hacer nada. Tu cuerpo no responde. No responde, no reacciona. Entonces era cuando yo decía, no me vas a vencer, o sea, no puedo levantar, ok, haz lo que quieras con mi cuerpo, pero mientras mi ser y mi alma estén de pie, no, y esa es la actitud, es lo que les quiero transmitir, positivas. Entonces, me imaginaba bailando, me imaginaba cantando en todo ese tiempo que estaba yo tirada. Les decía a mis hijos, me ponían muchas películas, cuando las podía ver los pedidos, lo que las veía, si no, luego estaba, pero lo escuchaba, y yo revivía. Quería volar, pónganme avatar. Quería nadar, pónganme, y me ponía a lo que yo quería, les decía los temas, y mentalmente por dentro estaba yo luchando. Y eso, qué importante es esa parte, ¿no? La emoción. Exactamente, la actitud y la emoción, la forma en que tú enfrentes el cáncer, y no es de que dicen, es que eres una guerrera y pelea y lucha, no, porque cuando luchas, peleas, lo haces con coraje y con enojo, y eso le ayuda al cáncer y no te ayuda a ti. Tampoco es de que acuéstate y abrázate de tu cáncer y ámalo, te quedas también, es simplemente, les digo yo que la herramienta y la llave más mágica y grande para cualquier solución, es el amor, la forma en que amas, te empiezas a amar, te empiezas a ver por dentro tú misma, y empiezas a ver la importancia, y si antes amabas un amanecer, un atardecer, la naturaleza, una comida favorita que la degustabas, la deseas más porque todo eso se te acabó. Y cuando dices, el simple hecho de poderme levantar y decir, tengo que ir al baño, me quiero bañar, y es lo elemental de la vida, lo elemental de la vida, y es maravilloso, exactamente. No valoramos ver, poder caminar, movernos de aquí para allá, estar aquí hoy. Exactamente, el poder hablar, el poder convivir, el poder abrazarte, y decir, ¿sabes qué? Toda la vida, toda la vida. Exactamente, o sea, que vivas, porque muchas veces pasamos, mecanizamos la vida, pero no estamos viviendo, estamos mecanizando nuestros días, esa es la importancia y el cambio que le debemos de dar. Creo que después de una experiencia así, todos los pequeños detalles dejan de ser pequeños, ¿no? Definitivamente, y lo que tú... Ya no te quieres morir porque te dejó el novio, ya no te quieres morir porque no tienes dinero. Es cuando a veces, ¿sabes qué? Es lo que nos importa. Lo que importa es cuando dices, estoy bien, estoy sana, puedo moverme, puedo hacer. Yo hoy en día, diario, me terapeo y digo, estoy excelente, estoy magnífica, estoy excelente, y hay veces que no me puedo ni parar a mi cama, pero yo estoy con esas situaciones. ¡Ay, qué padre! Ya amaneció. Gracias, gran creador, gracias. Gracias, naturaleza, sol, luna, lluvia, frío, calor. Gracias, lo siento porque estoy viva, lo siento que estoy bien. Eso es bien bonito. Yo que he visto muchas sobrevivientes de cáncer, pues te cambia la vida, ¿no? Hasta el aire que respiras es diferente, pero ¿por qué aprender a la mala? ¿Por qué tener que llevarte esa lección para entender el mensaje? Pero también es muy bonito. Lo que vas a decir, ¿por qué aprender a la mala? Aprendamos a la buena. Pero es que saben que aprender a la buena es, les voy a comentar, como tengo tres varones, yo decía, y seamos honestos, cuando tenemos la pareja siempre jalamos al novio, al marido, al esposo, con nuestra familia, y la mamada y la familia del varón se queda como que un poquito ahí abandonadito, casi no se da. Yo decía, bueno, por lógica, yo voy a quedar sola, entonces tengo que ser autónoma. Yo me la pasaba haciendo ejercicio, me la pasaba, era amantísima del gimnasio, nadaba, mi alimentación era muy buena. O sea, dicen, chica aburrida porque no fumo, no tomo, ni lo hacían tan poco antes, o sea, ni siquiera el, a ver, voy a hacer un cigarrillo a ver qué se siente, o sea, nada. Pero me toca, es lo que decían los médicos. Pero es que entonces es genético, tengo una ascendencia maravillosa, sana, robles, fuertes, buena madera. Entonces, te descuidaste, no, no hiciste ejercicio, sí, o sea, soy un caso diferente para la ciencia, un caso especial, pero ¿a qué voy? Hagamos ejercicio, sí, les va a dar risa, pero lo poquito que yo puedo hacer, y mi pila es muy baja, pero lo que puedo me muevo. Cuidemos la alimentación, adiós a las grasas, adiós a muchas cosas, adiós a los excesos, ejercicio, de la manera que sea ejercicio, y un ejercicio muy especial que les pido que hagan. Ejercitemos la importancia de amarnos, querernos, respetarnos, en todos los sentidos, para que si estamos bien nosotros, todo va a ser más fácil, nuestra vida va a fluir más padre, más bonito, y evitemos enfermedades, y ahorita tengamos esa cultura de prevención de cáncer, bajemos y quitemos todo ese sufrimiento, y vayan, no tengan miedo, pierdan el tabú de que, si es un dolorcito, pero saben que, hagan de cuenta que es un chistecito así, a lo que tengan que vivir con un proceso ya de sanación de un cáncer. Les vuelvo a repetir, yo no estoy dada de alta, no tengo nada todavía, no hay un papel que me diga, estás dada de alta, y muchas que están dadas de alta, llega a regresar, y regresa más agresivo. Entonces, lamentablemente, como decía el médico el lunes que estábamos comentando, si ya te vi una vez, ya toda tu vida tienes que estar monitoreada, ya no es lo mismo. Entonces, vivan diferente, vibren diferente, disfruten, no esperen a cualquier otra situación o alguna pérdida, algún duelo para poder vivir diferente y disfrutar. Saboremos cada instante de nuestras vidas, porque eso es lo que realmente vale la pena, el ser y el estar aquí y en el hoy y en el presente. Siempre estamos atrás, lo que pasó y cómo lo pude haber hecho y lo que tenemos que hacer adelante. Por eso existe la depresión y la ansiedad. La depresión porque estás en el pasado y lo añoras o te quejas o lo que sea, o la ansiedad porque estás pensando en qué va a pasar mañana. Sí. ¿No? Pero bueno. Y un punto súper importante, un último punto les pido el favor. Es muy importante que las personas que estamos con procesos de cáncer, no perdamos de vista que a veces sufren mal nuestros seres amados y tengan cuidado con ello porque de ahí es donde ustedes tienen que buscar la versatilidad, la diferencia, la gama diferente de cómo deben de manejar el cáncer, con alegría, con felicidad, con amor y con sus familias. ¿Quieren llorar? Lloren, griten, patien, se pueden enojar, se vale que se enojen, pero no con su familia. Nadie tiene la culpa de lo que nos llegue a tocar de vivir, pero disfrútenlo porque de verdad yo amo a mis hijos. Si los amaba y los adoraba ahora han sido un ejemplo increíble. Y aprendamos a crecer y a transformar como seres humanos. Volvamos que no quede humanidad en el diccionario. Vamos a aplicarla, vamos a hacerlo. Y cada vez que vean a personas con cáncer, hazte un aplauso, ánimos, o se pueden acercar a platicar adelante. No les pido un abrazo por ahorita por las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Pero de verdad, de verdad, les transforman la vida. Hasta con una sonrisa, échale ganas, les cambian la vida totalmente. Transformemos todo y gracias, perdón. No, 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 disculpenme. Vamos a hacer una pequeña escala de carácter comercial y regresamos aquí totalmente en vivo desde Food Garden, Metefec. Regresamos. Lugar muy bonito. Entre Mujeres con Lupita Escobar. Una charla que no te puedes perder. ¿De qué hablarán las mujeres cuando están solas? Amor, familia, diversión, sexo, salud y belleza. Entre Mujeres con Lupita Escobar está al aire. Entre Mujeres con Lupita Escobar está al aire. Entre Mujeres con Lupita Escobar está al aire. Se sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor, familia, diversión, sexo, salud y belleza. Entre Mujeres con Lupita Escobar está al aire. 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 Mujeres con Lupita Escobar está al aire. Mujeres con Lupita Escobar está al aire. Gracias a nuestros amigos de Mexclass, todas las bebidas saludables, ricas. Salud por la vida, chicas, salud por la vida, por mucha felicidad, por mucha paz y que todos aquellos enfermos encuentren la fuerza para seguir de pie y echándole, echándole muchas ganas. Y bueno, a toda la gente que puedan venir aquí a la comida. Y bueno, a toda la gente que pueda venir aquí a Food Garden de Tepec. ¿Ya conocían Food Garden? No, no lo tenéis visto, pero está muy bonito. Bueno, ¿tú por qué? Un lugar muy bonito. Pero bueno, ahora ya voy a ser clienta de acá porque bueno, quiero que vean nomás acá estas señoritas cómo se van a atender estos cachetitos. Estos no son de aire. Cuando ya me agarraron aquí comiendo, que me dijeron que eran panito. ¿Panito? Panito. ¿Panito? Panito. Para acompañarles. Panito. Panito. Panito, 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 panito de nuestro chef Beto. Esta es una torta de cochinita. Esta pasta que le dije, ay, quiero pasta. Esas justas, el panito es para acompañar la pasta. Esta ya la chupé y ya van mis vivos y nadie la más la puede probar. No lo sé creer. Aquí salsitas, cuéntame, ¿gabiste qué es? Ay, yo. Esta es súper picocísima y se llama chip, chip, chit, diablo, chiltomate. Ah, mira, yo pensé que era otra cosa. Y esta salsita de acá lleva jitomate tatemado y habanero. Es puré de habanero. Puré de habanero. Esa para mi hija que dice que le gustan solo las salsas que pican. Y por acá, el lechado de lechón. Es como trabalenguas. El lechado del lechón. A ver, díganlo rápido. El lechado del lechón. El lechado del lechón. Bueno, finalmente yo quiero mostrarles. ¿Cuál es lo que hicimos? ¿Cuál es lo que hicimos hace poco? Quiero decirles que llegamos temprano. Me puse a cortar. Oye, ¿por qué me volteas a ver así, Lupita? A cortar. La albahaca. Me puse a cortar la albahaca. Desde tempranito yo vine para cortarla. Me puse a amasar la masa. Es una pizza de... Es una pizza margarita. Con un toque de trufa negra de verano. Pizza margarita. Él es el chef Beto. Que está en el cacho. Cuando me digan, ¿Vete el cacho? ¿Es algo bueno o algo malo? Algo... Rico. No, no. Te preocupes. Ah, bueno. Pero para que se venga bien esta pizza. Ay, qué cosa tan más deliciosa. ¿Pero que yo te diré? Bueno, claro que sí. Ya vieron que sí que hay cocinar. Ocho horas aquí amasando. Y no salgo a diez. Pero bueno. Aquí todos los días. ¿De martes? Martes a domingo. De nueve de la mañana a nueve y media de la noche. Estamos en operaciones todos los quince restaurantes. Estamos aquí para ofrecerles experiencias gastronómicas en el Palabra. Quinientos platillos. Ah, jale. Qué desmata eso. Y bueno, para todos. Para los que quieran una pastita y demás. No, que quieran. Yo salgo, que me esté cuidando y demás. Ah, no, pero yo quiero... Aquí cada quien el... Hay de, hay de todo y para todos. Gracias. Muy bien. No, pues... Por favor. Por favor, por favor. Y me digan un espacio aquí. Esta va a verla a ustedes, muchachos, porque si no Lupita no nos va a dejar nada. Esta es la mía. Esta es la mía. Bueno, pero vengas a juzgar de Metepec. Están en Adolfo López Mateos, número dos mil setecientos cuarenta y uno. En la colonia Bella Vista, en Metepec, de martes a domingo, de nueve de la mañana, a nueve treinta de la noche. Lo que se te antoje, aquí lo puedes encontrar, ya habíamos dicho, comida para comer. Quince marcas diferentes, más de quinientos platillos y quince negocios. Quince... Ah, no, ya, 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 ya ustedes disculpen. Es que yo estoy emocionada porque quiero... Es que los fans de Lupita la distraen. Es verdad, es que si... Es que para qué te traes el ganado a trabajar, Lupita, lo bueno. Este, quince por ciento, vale, por favor, ahí te encargo que hables, este, con Gaby. Eh, quince por ciento de descuento a toda la gente que venga a Food Garden Metepec en Ilcaxu. Ilcaxu, cuando le digan, vete a Ilcaxu. Este, no les voy a decir que es para que se queden. No, los tienes que decir. Y también para el Pelaná. En Pelaná, quince por ciento de descuento y también en Mextlas van a tener quince por ciento de descuento si vienen y dicen que lo vieron en su programa Entre Mujeres. Y aparte, que se enojó su novia y demás, un regalito de Nais, que también tenemos descuentos. Vamos a tener un descuento. Vamos a tener un descuento y dos cortesías para el bingo del próximo viernes, veintinueve de octubre, aquí en Food Garden Metepec. La mecánica, señorita productora, que nos escriban en las redes sociales y que nos digan... ¿Qué quiere que nos digan? Vamos a poner una dinámica. Para las primeras dos personas, que nos digan dónde transmitimos el programa, se llevan sus dos cortesías, que son dos cortesías para el próximo bingo del viernes, veintinueve de octubre, aquí a las ocho de la noche. Perfecto. Muy bien. Se pone súper divertido, lo digo por experiencia. Paola canta, bailan las muchachas, hacen subastas, aquí modelan, todo para que no digas... ¿Puedo prestar 100 pesos para gastármelos a lo loco? Uy, te puedes ganar más. Te puedes ganar hasta ahí. A mí, bueno, la vez pasada me tocó una ronda de hasta 700 pesos. Entonces, imagínate, ya sales emperifullado. Ah, ok. La producción dice que nos va a pagar nuestros boletitos. Gracias, gracias a la producción. No esperábamos más, ¿eh? No esperábamos más. Pero bueno, ya casi nos vamos, chicas. Ya casi nos vamos. Yo quisiera irme con un último comentario. Empezar con Martita Alejandra Esquivel Díaz, quien es sucio fundadora y directora operativa de Mamachek. Quiero decirles algo de Mamachek muy importante. Que yo caí ahí en Mamachek, bueno, por una revisión rutinaria, pero iba con mucho miedo. Y me trataron también porque primero eso de que desvístete y enseñalas la chicha. Y dices, soy, no, es que la verdad, el miedo, el pudor y demás. Y cuando vas con la ginecóloga, ¿no? Cámbiate allá, te doy privacidad. Y ven y colócate, ¿no? Pero me trataron muy bien. O sea, yo a pesar de que iba con miedo, porque no sabía a qué iba, me trataron muy bien. O sea, fue un trato muy, muy bonito, muy profesionales. Me sentí acompañada y les agradezco mucho. Qué bueno que te gustó, estamos en Metepec, Mamachec surgió por la necesidad de las mujeres de encontrar un lugar agradable donde se vayan los miedos, los mitos, los temores, que dejemos afuera el pudor, tengamos tranquilidad porque estamos atendidos por personas profesionales, somos un centro especializado en diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad mamaria, porque afortunadamente no todo es cáncer, también vemos mucha patología benigna, pacientes niñas, hombres, mujeres, estamos a sus órdenes, ojalá se puedan acercar, hay cuatro etapas clínicas del cáncer, cada una de nosotras decide en qué momento quiere encontrarlo, las puertas están abiertas, la información está, acérquense a nuestras redes, por teléfono, yo personalmente. En Facebook estamos como Mamachec, Mamachec cerca de ti en Instagram y ahí fácilmente nos pueden encontrar, la página web es www.mamachec.mx, ahí está toda la información si son mayores de 40, menores de 40, si tienen implantes, tocabas un punto muy importante. No los revientan, ¿verdad? No, y se debe de hacer la mastografía a pesar de que tengan implantes, muchas mujeres lo desconocen aún, hay que hacerlo, no hay este pretexto, se debe de hacer cada año de forma rutinaria, tengas o no tengas síntomas sintiéndote perfecta, aunque tu médico te haya explorado y te haya dicho que no encuentra nada, aunque tú te explores cada mes y no encuentres nada, tienes que hacerte la mastografía cada año, que eso no se nos olvida. A partir de los 40 años. Sí, pero podemos empezar antes. El ultrasonido se recomienda para menores de 40 años cuando ya hay algún síntoma o también puede ser como un estudio de chequeo anual preventivo, vuelvo a lo mismo, es algo enojo, no duele, el costo es muy bajo, para las niñas, las jovencitas, menores de 35 se puede hacer, la mastografía se puede hacer también antes de los 40 años si hay algún síntoma o un factor de riesgo importante, no es algo exclusivo de mayores de 40. Muy bien, pues muchísimas gracias a Martita Alejandra Esquivel Díaz, socia fundadora y directora operativa de Mamachek, profesional en radiología e imagen de la mamá. Muchas gracias por venir, por compartir y sobre todo saber que tenemos una aliada contigo y también que Mamachek está de nuestro lado. En las redes sociales, sobre todo en el WhatsApp, yo estoy súper pendiente de él, hay muchas mujeres que desconocen, que tienen preguntas, que tienen miedos, con toda confianza, oye yo siento esto, tengo tal edad, mi mamá le pasó esto, con toda confianza pregunten porque gran parte del problema es la desinformación, que agarramos el chisme de la amiga, lo que le pasó a la vecina y no nos empapamos de información fidedigna y dejamos pasar oportunidades súper importantes. Entonces acérquense, nosotros tenemos la orientación gratuita, sin ningún problema, sin compromiso, las acompañamos para que estén tranquilas y bien vigiladas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y mi querida Sandra Marisol Bernal Martínez, que estás en pie de lucha, agradecerte mucho, que vengas a compartirnos tu historia y que esperamos, confiamos, tienes mucha luz, mucha alegría, mucha ganancia, para poder vencer esta enfermedad y que próximamente venga aquí a darnos la buena noticia, que ya lo vencí. Gracias, seguramente. Ojalá, ojalá eso sea y pues una vez más agradezco porque comento su responsabilidad para mí, pues apoyarlas a todas y que ni una más pase lo que me ha tocado pasar y lo que sigo pasando. No dejen de checarse, no tengan miedo y sobre todo también otro punto para concretar también lo de la doctora, es si tienen familiares ya con padecimientos de cáncer, sí estarse más atentas para monitorearse y evitar cualquier situación. El cáncer no nada más es de mama, es en muchas otras partes del cuerpo, también ataca a los hombres, hombres, chequense también, por favor. Lamentablemente he tenido contacto y he conocido en mi transitar a bastantes caballeros con ese problema. Entonces, no nos dejemos de revisar nadie, no respeta el cáncer, ni edad, ni sexo, ni ninguna posición económica, no respeta nada, pero pues nosotros vamos a aprender con nuestra nueva cultura de la prevención, lo vamos a ir poniendo en regla de que no nos va a estar atacando y vamos a ser mujeres y hombres más felices y con menos problemáticas de cáncer. Agradezco muchísimo a todos esta gran oportunidad para poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol Bernal Martínez. Muchas gracias, gracias a nuestra querida Sol y vas a regresar. Vas a regresar. Primeramente, Dios, mi querida Sol. Y mi querida Gaviar, siga, ya nos vamos. Ya nos vamos, qué rápido se nos pasó el tiempo. El próximo miércoles tenemos otro programa. Finanzas. Finanzas sanas. Finanzas para emprendedoras. Para emprendedoras. Compradoras, compulsivas, estamos reactivando la economía. Bueno, vamos a tener algunos. Una experta. Una experta salud. De cómo poder seguir con nuestra vida social y demás. Pero nos van a enseñar a guardar los dineros y todo, cómo hacerle. Así es. Vamos a tener una invitada el próximo. Maribel Pérez. Maribel. Finanzas Maribel Pérez, ¿verdad? Pérez. Pérez. Muy bien, el próximo miércoles. Mi querida Gaviar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho para recordarles que tengo el gusto de manejar un programa que se llama Cejas por Sonrisas. Yo veo a Marisol súper guapa, súper todo, pero igual si quisiera, abiertísimas las puertas. Yo me dedico a la micropigmentación, como ya ha comentado muchas veces Lupita. Y justamente en este mes, que es el mes rosa, hago mucho hincapié en que pueden ir cualquier mujer que haya tenido los estragos del cáncer, que haya perdido su ceja a causa de esta terrible enfermedad, tienen las puertas de mi estudio abiertas. Les ponemos otra vez sus cejitas para que, creo que un paso muy importante, y como lo comentábamos, es autoestima, verte bonita, verte otra vez. Entonces, dejar atrás, por lo menos cuando te ves al espejo, esa enfermedad, ¿no? Pasita, pasito. Entonces, ese es mi granito de arena. Tienen abiertas las puertas de mi estudio. Pueden escribirnos, mandarnos un inbox a la página de Entre Mujeres. Y con mucho gusto la recibimos. Y, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por tu trabajo, que lo que hemos platicado y platicamos la vez pasada, ¿no? Somos, vamos a ser personas que seamos puentes. ¿Qué quiere decir? Que yo te doy la mano a ti, tú, y una cadenita de favores, nos apoyamos y crecemos. Entonces, y no olviden, como dicen, esta enfermedad es silenciosa muchas veces cuando están los síntomas, pues ya es demasiado tarde, como nos lo comentaban. Así que no lo echemos en saco roto, escuchemos a veces esa vocecita que nos dice que algo no está bien. Y aunque no existiera esa vocecita, hay que tener, hay que tomarla como una disciplina, como parte de nuestra rutina mensual, porque es mensualmente lo que tenemos que hacer la revisión y, pues, la salud preventiva creo que es mejor que, como dice, sale más barato prevenir que atender una enfermedad de este tipo. Lupita, muchísimas gracias y a nuestra producción y a toda la gente que nos dieron aquí en Food Garden, que nos dieron el acceso, muchísimas gracias y, pues, un placer como siempre. Muchas gracias, mi Gaby. También hay que decirles que aquí en Food Garden, en Metepec, están recolectando tapitas. De este lado tenemos nuestro contenedor, tenemos nuestro contenedor para que toda la gente pueda venir y donar sus tapitas, porque por cierto número de tapitas uno puede ayudar a que una persona pueda tener su tratamiento oncológico, que son muy gustosos, son muy caros, pero vamos a apostarle mejor a la prevención. Y las personas que ya están transitando por esta enfermedad, pues, hay muchas manos abiertas para poder apoyar y ayudar. Muchas gracias. Quiero agradecer también, pues, a Vístete, Toluca, a don Abdón, a Llenar, Tlacumulco, también a Mexideas, agencia de publicidad, y a todos los que hacen favor que este programa siga llegando hasta sus hogares. Tenemos una cita el próximo miércoles. Gracias, muchas gracias a Food Garden, en Metepec. Gracias a nuestro amigo Juan Carlos Díaz, muchísimas gracias. Gracias a Nath, gracias a Paola por todo su apoyo entre mujeres, nos seguimos dando la mano. Muchas gracias a Il Cazzo, comida italiana. Ya nos vas a contar. Il Cazzo. No puedes dejarnos así. Yo no, que venga el chef y que diga, ¿a quién le... por qué va a hablar? Ah, pues, entonces, que venga el chef y nos cuente, pero no nos puede dejar así. Il Cazzo. ¿Verdad que sí? Pero ya me lo aprendí, ¿eh? Cuando me vayan a enojar, vete a Il Cazzo. Il Cazzo. Comida italiana. Cocina peninsular del sur. Que nos van a censurar, si lo decimos. Ay, Lupita, pues, entonces, ¿para qué? No, 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 pues, sí, no, hombre, ya lo digo un rato. ¿Para qué no? Y bueno, cocina peninsular del sur, yucateca, el pelaná, el pelaná. No, estos, ¿no? Están muy buenos. Bueno, abajo, para que me enseñen más. Y también mezclas, comidas saludables, fruta, emparedados, esto, que, ¡ay, qué rico está! No sé qué le pusieron, si tequila mezcal, pero... Pero, ¿por qué no, eh? No, no, pero ya me estoy internacionalizando, ya me estoy internacionalizando, ya no tomo nada más peliquito. Ya voy a hacer quilenta frecuente, porque aparte, ¿ves? Son muy vastos. Sí. Y con esto me van a sacar unas ricas chapitas. Muchísimas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, quiero agradecer una realización de este espacio de Angelito David. Gracias, mi querido Angelito, como siempre. Una producción de Paola González Solís. Gracias, mi Paochi, gracias, gracias. Una dirección general de M.M. Toluca, de Alfonso Acosta. Gracias, querido amigo. Yo soy su amiga Lupita Escobar, y le deseo... Oye, sí, se las sirvieron fuerte, ¿eh? Tres, y me voy. Ni una más, no, no se crea, no se crea. Es horario laboral. Recuerda que nos escuchamos de lunes a viernes a través del 93.3 FM en Radio Cristal. Y nos vemos el próximo miércoles. Por favor, hágale el gasto para las hijitas. Dele sonrisas y ella les pone sus hijitas. ¿Cuál gasto solamente? El gasto de sobrir. Ah, ah, ¿esto cuánto gastas? Ah, ¿cuánto gastas con sus sonrisas? Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Que tenga la mejor de las noches. Gracias. Entre Mujeres con Lupita Escobar. Una charla que no te puedes perder. ¿De qué hablarán las mujeres cuando están solas? Amor, familia, diversión, sexo, salud y belleza. Entre Mujeres con Lupita Escobar está al aire. Entre Mujeres con Lupita Escobar está al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!